El diputado del distrito Cristian Letelier se refirió al momento que vive la alianza luego de la derrota presidencial y los últimos acontecimientos que han ocurrido al interior, como por ejemplo la renuncia de la senadora Lili Pérez. Además agregó que se está trabajando en una gran convención de la derecha. Bueno, hay que rearmarse, hay que reorganizarse cuando se sufren derrotas electorales tan lamentables como la que vivimos en las elecciones recientemente sucedidas. Creemos nosotros que hay que reorganizarse, hay que pensar, reflexionar por qué perdimos, qué estamos haciendo mal y nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar. Ayer tuvimos una importante reunión con Carlos Larraín, con Patricio Melero, estamos trabajando con ellos directamente a fin de poder dar luces sobre qué vamos a hacer. Una idea muy buena que está implementando Patricio Melero es que hay una gran convención de la derecha que hay en todos los sectores, desde Amplitud, que son los diputados renunciados y la senadora Lili Pérez, hasta la UDI, pasando por Evópolis, en fin, todos los sectores para pensar Chile en el futuro en los próximos 10 años. Así que estamos muy optimistas a pesar de la derrota que sufrimos y contentos de poder estar pensando siempre en el país. Al ser consultado si se integrará a uno de los nuevos partidos políticos, señaló que él estará en donde se refleje de mejor manera el espíritu de Jaime Guzmán. Yo soy UDI de corazón y muy por el contrario, desde mi momento estimé que yo soy sobre todo seguidor de Jaime Guzmán y el partido que mejor refleje el espíritu de Jaime Guzmán va a ser mi partido siempre. Y eso yo creo que es la UDI de siempre, la UDI clásica, que lamentablemente abandonó a Jaime Guzmán hace ya un tiempo. ¡Gracias!